Vamos a una huaca, como he venido siempre, a las de tierra. Además, si vengo de mi helicóptero, nunca me daría cuenta de cómo está el camino. Así es, pero vamos a continuar con los caminos. Y aquí también aprovecho para decir que nos vamos a poner de acuerdo con el gobierno de Oaxaca para dar revestimiento a este camino. Les voy a ir contando a Jesús Ramírez, que es de Comunicación Social, que lo menos llevaba 30 años este camino. Sí, 30, 40 años sin un revestimiento reencarpetado, que es lo que requiere este camino, reencarpetado. Y pues aquí de una vez hacemos el compromiso con Alejandro. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Venite, venga! ¡Carretera! ¡Deja mi carácter en Peñera! ¡Esta semana arrancamos! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A 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 ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.